No nos quiere vender humo Russell diciéndonos que el próximo año el W15 va a ser un carraco y que va a comerse al RB20, obvio no se la quiere jugar, pero sí que reconoce que como se está trabajando ahora en invierno, no se está haciendo de la misma forma, sobre todo de una forma tan apresurada como sí que se hizo el invierno anterior. En comparación con las últimas vacaciones de invierno, tengo más confianza de cara a 2024, porque en comparación con hace 12 meses hubo mucho más tiempo para decidir qué camino seguir en términos de diseño con el nuevo Monoplaza. El año pasado todo fue un poco apresurado, sacamos un par de conclusiones sin analizar en profundidad las consecuencias. En 2023 nos centramos en una sola característica que no dio los resultados deseados, seguramente que el tema este no de cero pontones, ¿no? Tenemos que llenar un vacío enorme, la verdad. El RB19 creo que fue el coche más dominante de todos los tiempos, pero teníamos otra temporada para acumular experiencia. En términos de lo que funcionó y lo que no funcionó en nuestro Monoplaza, claro. No creo que nadie espere que nosotros, McLaren, Aston Martin o Ferrari, reduzcamos la distancia con Red Bull de inmediato, pero estoy seguro de que no caeremos en las mismas trampas que este año. Bueno, pues mira, aquí lo que nos está revelando George Russell es que en la temporada anterior o en el invierno anterior, ¿no? En el invierno del 2022 al 2023, cuando ya están dando los últimos detalles al Monoplaza, no sé, no voy a decir que se tomasen las cosas más o menos en serio, ¿no? Pero que tenían todavía ese camino decidido, querían seguir apostando por ese concepto. Además, también hace un par de días os traje aquí un vídeo en el cual el propio Toto también reconocía, oye, que yo he tenido también la culpa, ¿no? Del 2022 y del 2023 porque, hostia, mucha gente dentro de la escudería, hostia, pues nos comentaba, ¿no? Nos comentaba que sí, que esa es la filosofía correcta y que por eso lo volvieron a aplicar a principios desde 2023, ¿no? Y por eso el invierno anterior no le dieron un poquito más, ¿no? De, pues eso, vueltas a la tuerca, ¿no? Simplemente, oye, pues se siguieron enfocando en ese diseño que además tenía cierta justificación, ¿no? Porque por lo menos la temporada 2022, a pesar de que el Mercedes no fue el mejor Monoplaza ni mucho menos, por lo menos consiguieron, ¿no? Una victoria y ganaron el Gran Primo de Brasil. Así que, claro, para todos aquellos que en Brackley apoyaban esa filosofía, era una justificación muy buena, ¿no? La de, oye, sí, Red Bull está lejos, pero si seguimos apostando con esto, oye, en el 2022 hemos ganado una carrera, ¿no? A lo mejor el próximo año 2023 ganamos 2, 3, 4 y seguimos perfeccionando esta filosofía, ¿no? Llegaron a inicios de 2023, se dieron cuenta de que eso no iba a dar resultados, la verdad, que definitivamente tenían que haber, bueno, pues abandonado ese trabajo, putada. Porque lo tendrían que haber abandonado, obvio, en el invierno, ¿no? Del 2022 a 2023, pero siguieron apostando en ello y ya, pues, para cuando se quisieron dar cuenta, creo que fue hasta el Gran Primo de Mónaco, ¿no? Ahí en Mónaco vimos ese W14B, ¿no? Ya con, de nuevo, pontones, ¿no? Más como filosofía Red Bull. Vieron que era una auténtica cagada y, claro, en este invierno no lo quieren volver a repetir, no quieren, pues eso, ¿no? No mirar las posibles consecuencias, que es lo que también nos ha dicho Razen, ¿no? Solamente quizás estaban muy, pero que muy optimistas en esa decisión, en esa dirección y omitieron a lo mejor posiblemente las posibles consecuencias. Pensaban que no iban a ser reales las consecuencias negativas, quiero decir, pues a lo mejor, ¿no? Bueno, llegaron a Bahrain, se pegaron la hostia y, pues, como te digo, antes de que lleguemos o de que hubiésemos llegado ni siquiera a la décima carrera, ya el equipo Mercedes, ¿no? Cambió la filosofía del auto. Así que, como dice Razen, esto no significa que ahora, por trabajar en una filosofía Red Bull, el próximo año les demos caza. Como él muy bien dice, espero que nadie sea tan iluso, ¿no? De pensar que nosotros, McLaren, Ferrari o Baston, va a estar por encima de Red Bull el próximo año. Pero, joder, a ver si metiéndole un poquito de mejor mano, ¿no? Al trabajo del coche durante este invierno, en comparación a, pues, por ejemplo, estos últimos dos inviernos, ¿no? Por lo menos que sí que se reduzca la brecha, ¿no? Y por lo menos que no sea otra temporada, ¡buah! Pero, vamos, dominada de cabo a rabo por el equipo Red Bull, indiscutiblemente.